Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Kaisa, ¿vale? Espero que aprendáis algo. Ya sabéis que os comento las runas, las habilidades del campeón, cómo se maximizan sus habilidades, los counters del propio campeón y todo en el meta actual, ¿vale? Comentarios también que tengo un canal secundario, os agradecería que os pasaseis, se llama Curiosios con GOP. Y agradecería también de corazón los likes y en los comentarios dejadme qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo. Y pues vamos a darle. Estamos con las habilidades de Kaisa, ¿vale? Esta es un campeón fácil de utilizar, pero a la hora de explicarlo es un poco complejillo porque tengo que pillarme ítems para que veáis las mejoras de las habilidades. Porque dependiendo de si te pillas más, si sobrepasas los 100 de daño puedes evolucionar la Q, si te pasas de los 100 de AP de poder de habilidad puedes más evolucionar la W, si es en velocidad de movimiento evolucionas la E en vez de la Q, ¿vale? Así que tendré que ir paso a paso. Antes de empezar os explico las habilidades, os la voy leyendo. Hay mucha gente que me dice, joder, no la leas, solo explícalas y ya está, en plan. Pero evidentemente la gente que busca esta guía suele ser gente o que bien no ha jugado con el campeón o que la ha jugado muy poco o que acaba de empezar en el League of Legends. Así que yo creo que lo mejor es irlas leyendo poco a poco, irlas explicando, dar a algún que otro consejo, algún que otro combo y pues ya está. Así que nada, vamos a empezar con la pasiva. Herida corrosiva. Los ataques básicos de Kai'Sa acumulan plasma durante 4 segundos se infligen 10 más el AP que tengáis, más 5 más el AP que tengáis por acumulación. De daño físico adicional, los ataques de Kai'Sa hacen que el plasma explote a las 4 acumulaciones, lo que inflige daño adicional equivalente al 15% más el AP que tengáis de la vida que le falta al objetivo, máximo 400 contra monstruos. Los efectos de movilización de los aliados sobre campeones también añaden una acumulación de plasma. Arma viviente. La piel de Kai'Sa se adapta a sus preferencias y evoluciona sus habilidades según las estadísticas permanentes de los objetos y del nivel de la campeona, cosa que es lo que os acabo de explicar, ¿vale? Digamos que si superas 100 de daño puedes evolucionar la Q, si superas el 100 de poder de habilidad evolucionas la W, si sobrepasas el 100% de velocidad de ataque, no me salía. Evolucionas la E, por ejemplo. Pero bueno, para quien no lo sepa, si le das al CTRL 5 se pone un casco, si lo vuelves a dar se lo quita. Espérate, coño, quítatelo. Joder. Coño, tarda un poco, ¿vale? En quitárselo. Pero veis, ahora no tiene casco, si lo doy al CTRL 5 se pone casco. Si quiere. Guapa, póntelo. Vale, joder, no sé por qué me está tardando, me va un poco lento, pero bueno, puedes jugar con la Kai'Sa en plan con el casco sin el casco. Eso ya, como quieras. Depende de cómo te parezca más guapa y más bonita. Vale, a ver. Vamos a ir con, bueno, para empezar, el tema de las acumulaciones de la pasiva, tú le das un básico y se genera esto, ¿vale? Todo este área, que ahora les explicaré lo que es el área en sí. Tú das un básico y veis aquí que hay unas acumulaciones. Das otro básico, o sea, otro. Aquí van tres acumulaciones, cuatro. Y la quinta es la que hace explotar. Cuando explota es lo que os acabo de decir, ¿vale? Los ataques básicos acumulan durante cuatro segundos, infligen más daño, tal, tal. Los ataques hacen que el plasma explote a las cuatro acumulaciones, o sea, si con el quinto básico explota. Lo que inflige daño adicional equivalente al poder de habilidad que tengas. Por eso esta campeona se suele jugar con velocidad de ataque y con AP, y también con daño. Suele ser, se juega con las tres cosas, ¿vale? Velocidad de ataque, poder de habilidad y daño de ataque. Por eso este, la verdad que este ADC a mí me encanta, es muy divertido de utilizar, porque no es el típico ADC de dar básico, 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 básico. Es más también de jugar con la E, con la movilidad, con los misiles de la Q, que ahora os explico, y etc. Bueno, pues como hemos visto, una acumulación, dos acumulaciones, tres acumulaciones, cuatro, y a la quinta explota, y le metes bastante más burst. Intenta siempre, al menos, activar la última, ¿vale? Si puedes, a lo mejor estás contra el enemigo, le estás dando, pa, pa, y ya, le das la quinta, y si ves que, yo que sé, que es peligroso seguir dándole, pues te vas hacia atrás. Además, intenta, al menos, darle el quinto básico, así le haces, es que se nota bastante el daño, porque 12 a 54, a 24, a 34, a 54 está bien. Parece que no, pero joder. Además, cada básico que des, le va haciendo más daño, como veis aquí, como ponía la pasiva, y ya el quinto básico le haces un huevo. Vale, vamos a ir con la Q. Que se libera seis proyectiles, bueno, se llama Lluvia de Icatia. Que se libera seis proyectiles que se reparten entre los enemigos cercanos. Cada proyectil inflige 110, más el AD que tengáis, más el AP que tengáis, cuando, entre paréntesis, sale en naranja, es el AD, daño de ataque, y cuando sale en verde es AP, poder de habilidad. Los golpes adicionales sobre un campeón o monstruo infligen un 30% de daño, máximo 275, más el AD que tengáis y el AP que tengáis. Se hace escala junto con las dos. Si tiene más AD hace más daño, si tiene más AP hace más daño, así que si tienes de las dos, pues hace también más daño, es que no hay más. Es tan simple como libera seis proyectiles. Este es el rango que tiene la Q, vale, es casi el del básico, más o menos. Y lo que haces, tú le das a la Q y ya está. No tienes que hacer nada más, le das a la Q y salen unos proyectiles. Vamos a quitarle el restablecer automáticamente los enfriamientos para verlo más de seguido. Y le das al objetivo. ¿Qué pasa? Si hay varios objetivos, se suelen repartir. La Q se suele repartir. Aquí, por ejemplo, como habéis visto, han ido tres hacia uno, tres hacia otro. Vamos a poner otro enemigo de prácticas. Vamos a ponerlos en el centro. ¿Veis? Ahí han ido dos, dos y dos. Son seis proyectiles, así que se reparten de manera, digamos, proporcional. Dos, dos y dos. Si son dos, pues tres y tres. Y si solo hay uno, pues van los seis a por él. Aunque haya tres, aquí, por ejemplo, el misil solo tiene este alcance, así que va a ir solo por este enemigo. Por lo que los seis proyectiles se los va a comer. ¿Y qué es lo bueno de la Q? La Q tiene... Vale, tiene... Joder, deja de dar básicos, coño. Me ponen nervios. Vale. Vale, ya. Tengo presionada la S. Tiene este alcance, que es lo bueno. Una vez hayas tirado la Q, si el enemigo hace flash, los misiles se los comen. Si tú te alejas, los misiles se los comen. Digamos que, una vez tire la Q y le da al enemigo, aunque te muevas hacia atrás, ¿ves? Los misiles siguen disparando. Incluso estando aquí, se han seguido disparando, ¿vale? Vale, por ejemplo, estamos farmeando, pues yo que sé. A lo mejor le dais de hostias a los Minions, lo dejáis bastante débiles. Menos del 35, entonces tira la Q, ¿ves? Y nos hemos farmeado esos dos en 0, ¿vale? La Q se utiliza mucho a la hora de farmear. Tú tira la Q y te ayuda, pues eso, a farmear. Intenta tirar la Q cuando los enemigos tengan poca vida, ¿vale? Cuando los súbitos tengan poca vida. Así lo aprovechas mejor y ya sabes, si hay muchos súbitos, pues evidentemente estos proyectiles se van a dividir entre ellos. Si hay solo un Minion, pues van a ir todos los proyectiles a por el mismo. Es como si yo tiro aquí, van a ir todos a por este, a por este mismo. En cambio aquí va por los tres. Lo que nos expliqué, arma viviente. 100 de daño de ataque adicional, actual 28. Lluvia de Idy Katia dispara 10 proyectiles. Digamos que cuando sobrepasas el 100 de daño de ataque, puedes evolucionar la habilidad. ¿Veis? Por ejemplo, me he llenado de AD, de daño de ataque. He conseguido el máximo, bueno, más de 100 de daño de ataque adicional. Actual 268. Y entonces puede evolucionar la Q y lo que sale es esto. En eso haces, la activas y durante un momento se queda pues como evolucionándola, ¿no? Intentad no evolucionarla en medio de una teamfight porque os vais a quedar quietos y os pueden dar de hostias. ¿Veis? Tarda esto, poco, y ya está. En ese intervalo no os podéis mover, no podéis hacer nada, así que tened cuidado. No vaya a ser que, porque he visto mucha gente que lo utiliza en medio de teamfight y es en plan, tío, relaja las tetas. Métete en hierbas, lo usas y luego ya. Y que es lo bueno, que lo que hace es que en vez de ese proyectiles ahora dispara 10. Como veis aquí, dispara muchos más. Mola un huevo. Y hace lo mismo que la otra Q, ¿vale? Si hay más enemigos, pues las 10 se reparten. Luego otra cosa que nos dije, si hay muchos minions, hay un campeón y tiras la Q cerca del campeón, los proyectiles van a ir hacia el campeón, ¿vale? Van a tener prioridad, por así decirlo. Vale, luego está la W. Buscador del vacío. Kai's al lanzo una explosión de vacío que otorga visión verdadera. Visión verdadera es, por ejemplo, mirad. Vamos a poner aquí un enemigo de prácticas. Aquí, ocultado en las hierbas. Ahora no lo veis. Si tiras la W, sale esto. Y si le consigues dar, consigues dos cargas y le revelas, ¿vale? Este está muy bien, sobre todo con un personaje como Timo. Porque Timo, ya sabéis que se hace invisible. Tú tiras la W y si está ahí, pa, y le das, pues le ves. Vale, sigamos. Otorga visión verdadera del primer enemigo al que alcanza y activa dos acumulaciones de plasma. O sea, se da la pasiva, como os acabo de decir. Ya sabéis que la quinta hace más daño. E inflige daño mágico en función de las acumulaciones que tenga el objetivo. Daño mínimo, 100 más 25 más el AD que tengáis, más el AP que tengáis. Daño máximo, 120 más el 55 más el AD que tengáis, más el AP que tengáis. Es tan simple como eso, ¿vale? No hay mucho más. Tiene muchísimo alcance. Eso sí que es verdad. Y la W se suele utilizar como conjunta a la ulti, ¿vale? Sobre todo. Luego os explico la ulti. ¿Veis? Tiene todo este alcance. Aquí da el enemigo. Tengo visión sobre él. Muchas veces se utiliza la W para farmear. Tú estás llegando a la torre. Hay aquí una maragunta de minions. Y este de aquí, uno que está justo ahí, tiene muy poca vida. Como no vas a llegar a él, se tira la W y lo lajiteas. ¿Vale? Parece una tontería, pero oye, te ganas un minion de más. No pierdes uno. Algo es algo. ¿Qué es lo que pasa? Luego está arma vivienda, que es como la mejora del W. Cuando sobrepasas lo 100 de poder de habilidad, actual 0. Buscar del vacío activa 3 acumulaciones de plasma y devuelve. O sea, sí, a la hora de dar, en vez de activar solo esas 2 acumulaciones, activa otra más de gratis. Y devuelve un 50% del enfriamiento al golpear a campeones. ¿Vale? Lo cual es la hostia porque una vez la activas, tú le das básicos y tal, y el enfriamiento del W se reduce. Vale, aquí nos hemos buildeado con muchísimo AP. ¿Vale? Por eso mismo podemos mejorar la W. Bajar el vacío, ahora está activa acumulaciones adicionales de la pasiva al golpear. Y también reduce el enfriamiento del golpear al campeón. Vale. ¡Ping! Lo evolucionas y ya está. Entonces la W viene a ser lo mismo. Bueno, es un color un poco más violeta, creo. Más que rosa, sí. Tira a ser violeta, hace más daño. Y lo bueno es esa, ¿vale? Que acumula, pues, a la hora de tirarlo. Tiene más acumulaciones. Vale, otra cosa que nos dije. Por ejemplo, imaginaos que la pasiva son, a la quinta acumulación le haces el daño. Son 4 acumulaciones máximo. A la quinta le golpeas a la bago bestia. Si tú le das un básico y ahora le tiras la W, evidentemente su mando va a ser 1 más 3. Porque tengo la W evolucionada. Si ahora, si yo le doy dos básicos y le tiro a la W, le va a hacerle el daño. ¿Por qué? Porque va a contar como, como os dije antes, como 3 acumulaciones de plasma. Así que va a contar como la tercera acumulación, la cuarta acumulación y el basicazo de la quinta. ¿Me entendéis? Tampoco es que sea muy complicado. Pero, ¿ves? Aquí, por ejemplo, acumula evidentemente 3 más. Y entonces ya solo te falta un básico. Pues hay mucha gente que intenta a lo mejor dar un básico a otro. Y si puedes, sin que el enemigo se lo espere, le tiras la W, pa! Y es como que le haces el daño de la pasiva, ¿vale? Más el de la W. ¿Vale? Es un pequeño consejo con Kaisa. Vale, y luego está la E. Kaisa pasa, que se llama supercarga. Kaisa pasa 0,60 segundos supercargando su energía del vacío. Obtiene un 150% de velocidad de movimiento durante la carga y un 60% de velocidad de ataque durante 4 segundos cuando la carga termina. Vale, digamos que la E se utiliza. Digamos que corres más, pero en ese momento en el que corres más y estás correteando y tal, no puedes hacer nada. No puedes atacar, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora mismo ataco, ¿vale? Estoy atacando. Pero si tiro la E, ¿ves? Mientras estoy cargando, no puedo atacar, como veis aquí. Corro más, pero no puedo atacar. ¿Veis? Se pone en plan rollo Naruto. Con los brazos hacia atrás, pero, ¿ves? No puedo atacar en ese intervalo. ¿Ves? Por eso mismo la E se utiliza para posicionarse, ¿vale? Que estás dando básicos, tal. Quieres aprovechar la velocidad de ataque que te da. Porque una vez se acaba la E, tienes más velocidad de ataque y se nota un huevo. Si quieres aprovecharla de verdad, pues a lo mejor das un básico, tiras la E, te posicionas y ya sigues golpeando. Lo mismo que pasa con la torre. Yo cuando estoy en torre, yo a la torre le doy un básico, le lanzo la E y aprovecho la velocidad de ataque, ¿vale? O incluso a la hora de escapar también puedes aprovecharla o para posicionarte. Vale, yo aquí ahora me he llenado de velocidad de ataque. Así que puedo evolucionar la arma viviente de la E. Que es cuando, bueno, con el 100% de velocidad de ataque, actual 270%, supercarga otorga invisibilidad durante 0,5 segundos. Esto es la hostia. Me encanta esta habilidad. Los ataques básicos reducen el enfriamiento de supercarga en 0,5 segundos. Y el tiempo de lanzamiento de supercarga y la velocidad de movimiento mejora con la velocidad de ataque. Cuanto más velocidad de ataque, pues más aumenta la velocidad de movimiento y demás. Y el lanzamiento. Y lo bueno de esta mierda es que reduce el enfriamiento de supercarga. Vamos a mejorarla. Ya sabéis, esperas un rato, tal. Vale, ya está evolucionada. Ahora al tirar la W, la W, la E, me hago invisible. Durante cargo, me hago invisible. Ahora sí que te puedes posicionar bien porque antes te hacías, tirabas la E, corres más, pero te veían y se pueden aprovechar y darte hostias. Pero ahora como te haces invisible muchas veces, yo os aconsejo utilizar la E, o bien para iniciar. Muchas veces a lo mejor estoy tal, tiro a la E y ya inicio porque tengo la velocidad de ataque y aprovecho. Las hostias que le puedo llegar a dar. O bien, hay mucha gente que lo que hace es, empieza la teamfight, tal, no sé qué, empieza a darte hostias, tal, no sé qué. Y si ve que el enemigo se lanza por ella, rápidamente tiras la E. Como te haces invisible y no te ve, te posicionas, a lo mejor te metes a la hierba si le das desde aquí y aprovechas. Y mientras vas golpeando, se va reduciendo el enfriamiento de la E. Y a lo mejor te da tiempo a tirar luego otra E y te vuelves a posicionar. Vale, te posicionas y le das desde otro franco. Hay mucha gente que la he visto tirar la E, hacerse invisible y quedarse quieta. Y es como, ¿para qué lo usas, tío? Vale, así que aprovechar el tiempo de canalizado de la E para posicionarte. En mí una teamfight te posicionas hacia aquí y ya sigues golpeando, ¿vale? Hacerte invisible con la torre da igual porque la torre sí te ve. Aunque seas invisible, ¿ves? Te sigues ganando hostias. Pero vamos, la E viene a ser lo mismo. Yo lo que suelo hacer es cuando llego a torre en un básico y luego ya activo la E y ya está. O mientras los minions avanzan conmigo, mientras los minions están avanzando conmigo, cuando ya la torre empieza a tanquear, empieza a golpear a un minion, yo tiro a la E para llegar antes a la torre y empezar a darle de básicos y así aprovecho un poco el timing. Me he pillado la build entera, ¿vale? Vamos a ir maximizando las tres habilidades. Vale, estamos las tres maximizadas. Y ahora vamos con la R. Definite back case aparece cerca de un campeón enemigo afectado por plasma. Por eso mismo os dije que a la hora de dar un básico, ¿veis que? Bueno, un básico de la W, porque con la W si tú das a uno, tienes visión de él y se crea este círculo. Lo último que hace es que te puedes teletransportar dentro de ese círculo. Da igual donde sea, ¿vale? Por ejemplo, yo tiro la W. Y que quiera aparecer aquí, pues, ¿veis? Que quiera aparecer en este lado, pues hacia aquí. Evidentemente donde tengas el clip. Que quiera aparecer hacia aquí, pues me pago la pared. O aquí. O aquí. O ahí. ¿Vale? Pero eso sí, tiene CD, evidentemente. Esto es porque tengo restablecer automáticamente, pero tiene un CD. Lo usas una vez y mira. Y ya está. Vale, el consejo que os puedo dar. O bien, si ves que hay una teamfight, intentar tener buena puntería. Intentar tirar bien la W. Si la tiráis bien y deis al enemigo, ya podéis usar la ulti y acercaros más rápidamente, ¿vale? Me ha pasado muchas veces que a lo mejor no llegas, no llegas. Pero gracias a la W, como tiene tantísimo alcance. Porque es que mirad, es que desde aquí. Es que sigo dándole. Espérate, me voy a poner aquí. Bestia la W. Le das al enemigo que está a tomar por culo. Y entonces, activas tu Q y apareces a su lado. Os aconsejo a la hora de tirar la ulti. Si está muy seguro, pues vale. Tírate y ponte cerca de él. O si ves que el enemigo se está yendo hacia su torre, pues evidentemente la ulti tírasela detrás suya. Así es como que le apareces por la espalda y le dices, ¿eh? ¿Y dónde vas? También con cabeza, porque es el ADC y el ADC no aguanta una mierda, ¿no? Vaya a ser que justo, como te he dicho esto, hagas esto y te revienten el orto porque está aquí el support y el ADC y te den de hostias. Y el campeón no tiene mucho más combos. Ya sabéis, intentar lo que os he dicho, ¿vale? Ir dando básicos, aprovecharla ahí para posicionaros. De vez en cuando a lo mejor una W. La W yo me suelo guardar por si el campeón hace flash. Muchas veces hace flash, tiro la W, le doy y lo mato. Pasa muchas veces porque la gente no se espera esa W, ¿vale? Sí que es verdad que no es que vaya muy rápido. Pero la gente no se espera, a lo mejor está vaqueando. Lo que la gente suele hacer es cuando a lo mejor tú estás jugando a un enemigo y está casi muerto, el enemigo a lo mejor se ha metido bajo torre y ya no puedes hacer nada. Y se pone a vaquear. Se pone a, pues eso, no va a vaquear. Le da la B y se pone a vaquear. Y en ese momento suele o mirar la tienda, mirar a ver qué compro, qué tal, pues ahí yo aprovecho. Y a lo mejor hago W, tiro la W y suelo tener la suerte de matarlo, ¿vale? Es un pequeño consejo, lo suele hacer mucha gente. Y es eso, vale utilizar la E para posicionaros, la Q siempre. Siempre, siempre que en cuanto empecéis una T-Fight, tira la Q, ¿vale? Porque así hay un ítem que se llama OHAEGINTSO, mantienes todas las acumulaciones de OHAEGINTSO en 0, más el conquistador. Terminas quitando una salvajada de daño. Y pues poco más que decir. Ah, por cierto, a la hora de tirar la ulti, como os dije, obtiene un escudo y absorbe 120 más el AD que tengáis, más el AP que tengáis de daño durante dos segundos. A la hora de lanzar la ulti, obtiene un escudo, ¿vale? Se me ha olvidado deciroslo, ¿veis? ¿Veis que la barra verde sale una barrita blanca? Dura solo dos segundos, pero se nota bastante. Es bastante... Por eso mismo podéis no iniciar con ella, porque se la decís, iniciáis una T-Fight, va a ir a por ti a romperte el orto. Pero sí que es verdad que siempre puedes hacer la de aparecer, tirar todo y en cuanto vayan a ir a por ti, tirarte la E, hacerte invisible y posicionarte, ¿vale? Porque la invisibilidad se nota bastante. Y pues poco consejo más que dar. Intentar aprovechar mucho la Q por el tema del puseo. Pusear siempre las líneas, farmear sin parar. Y lo que os digo en casi todas las guías, si estáis en bot, porque ya sabéis que es un personaje que suele ir bot, si estáis en bot, pues aquí. O estáis farmeando los minions y tal. Si puse mucho la línea y no queréis darle a la torre o habéis puseado hasta aquí y demás, pues... Y tienes tiempo de sobra. Siempre puedes intentar matar al bichito de río, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es eso, tiro la W para saber si está o no. Porque siempre suele seguir el mismo camino, el centro más o menos. Se suele mover por el centro. Y ahí entonces, pues ya, una vez tirado la W y tal, me acerco a él, tiro la E y como tengo la velocidad de ataque, lo mato. Intentar siempre hacerlo a los bichos de río. Si eres jungla, hombre, siempre intenta dejárselos a jungla aliado, pero si tu jungla aliado no está atento o no se los ha hecho, tal, te lo puedes hacer tú, ¿vale? Sí que es verdad que en early game tardas mucho en hacerte el bichito. Por eso os he dicho que siempre estás farmeando y si puséis la línea y no queréis darle a la torre, porque a lo mejor os puede venir el jungla enemigo y tenéis miedo y tal, le puedes decir a tu su porque te ayude. Pingáis el bicho, veis al bicho y os lo hacéis. ¿Por qué? Porque el dragón está aquí. Y tener esta visión es muy importante, que el jungla enemigo se quiera hacer el dragón, ya tenéis el bicho este hecho, que el jungla enemigo se intenta gankear gracias a este W base, cosas por el estilo, ¿vale? Luego hay otros combos, yo cuando voy a DC, hay un war que pongo mucho que es este, pones aquí un war y rompes la fruta. Esta fruta la utilizan la gente para saltar, si un enemigo rompe esta fruta estando aquí, salta aquí y entonces te gankean con más facilidad. Es uno de los war que utilizo cuando estoy en bot, otro war que utilizo es este, porque este es un war que ayuda mucho a todos tus aliados y sobre todo para saber dónde está el jungla enemigo en casi todo momento, porque si se está haciendo el sapo lo ves, si se está haciendo el blue lo ves, si pasa por aquí lo ves, si pasa por aquí también lo ves. Es lo bueno, ¿vale? Yo este war lo suelo usar mucho, luego también lo que puedes hacer es guardear el propio blue, las hierbas, por si el jungla enemigo lo mete al blue en hierbas, se lo puedes robar con la W, porque ya sabéis que tiene tantísimo alcance y a lo mejor estás aquí, me apaso muchísimo, que estás aquí a lo mejor, está el blue casi muerto, pum, tiras la W, pa, lo das y lo matas y dices, ala, te roba el blue, ¿no? Pero eso mismo también se suele guardear ahí, o hay otro tipo de war que es este de aquí, que este sí que te da una visión un poco más compleja, porque si el jungla, si se quiere hacer algo de bot o si va a gankear en mid o si va a gankear en bot, suele pasar por aquí, bueno en mid a ver, puede ir por aquí también, pero ¿qué va a pasar? Si se quiere hacer el lobo, pasa por aquí, si se quiere hacer el sapo, pasa por aquí, si se quiere hacer el blue, pasa por aquí, digamos que es bastante buen guard, pero en early game, en early game cuando es nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, y aún no estás en fase de línea, yo os aconsego este guard, ¿vale? Yo cuando soy support siempre guardé ahí, es un guard primordial, evidentemente siempre se guardé hasta hierbas también, porque te pueden venir el mid por el río y tal, o estás de aquí con un pink, se suele poner aquí un pink y se suele poner en el lateral, en el tuyo, si estás en mi torre, lo pongo el pink aquí. Luego hay gente que también pone un pink aquí, por si el enemigo guardé a esta zona, puede romperle el guard, porque gracias a ese guard a lo mejor imagina que el enemigo pone un guard ahí, tú estás aquí puseando, el de top puede hacer un teleport, se teleporta al guard este y os aparece por la espalda y os da por detrás, ¿vale? Y poco más que decir chicos, yo os he dado bastantes consejos, así que pues eso. Así es como se le maximiza las habilidades a Kaizen en el meta actual, se le maximiza la Q, de A y la E y por último la W, evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Y se juega con los humanes, flash y heal. Estas son las principales runas con Kaizen, ¿vale? La más utilizada es en el meta actual, se empieza con precisión, ataque intensificado, golpear a un campeón con enemigo con 3 ataques básicos consecutivos, infringe 40, 180 de daño adaptable, adicional según el nivel y lo deja vulnerable, aumentando un 8-12% el daño que recibe de todas las fuentes durante 6 segundos, cosa que le viene muy bien sobre todo por el tema de la Q. Así que ya sabéis, dais de hostias y después tiráis la Q y se nota bastante que tenga el ataque intensificado, por eso mismo le va tan bien a Kaizen por el tema de la Q y de los cohetes. Daís se le pide a triunfo, los asesinatos y asistencias, les duran 12% de vida que te falte y otorran 1.000 de oro, más oro al matar o asistir. Y encima te cura un porcentaje, cosa que va muy bien, porque muchísimas veces estás a punto de morir, matas a alguien, te curas y gracias a eso no terminas muriendo. A todo el mundo nos ha pasado. En Leyenda se suele pillar linaje, ¿vale? Hay mucha gente que se pilla presteza porque da más velocidad de ataque y luego más velocidad de ataque y demás, pero Kaizen es un hipercarry, es un... Al principio no hace nada y sobre todo por la build que os voy a comentar luego, ¿vale? Por los objetos que se le suelen comprar en el meta actual. Por eso mismo os explico esto ahora. Leyenda linaje, obtienes un 0.6 de robo de vida por cada acumulación de leyenda, 20 acumulaciones como máximo que son un huevo, y la bajo enciendo poco a poco. Digamos que el linaje está hecho para el lead game, ¿vale? Cuanto más dure la partida, mejor. Porque terminas consiguiendo todas las acumulaciones. En early este ítem, bueno este ítem que diga esta runa no hace mucho, hace más esta, que es la de presteza. Pero con los objetos que se le compran en el meta actual, que suelen ser muy pasivos al principio, muy muy pasivos, pues viene mejor leyenda linaje. Daisy le pilla golpe de gracia, infliges un 8% de materiales de daño a los campeones que están por debajo del 40% de vida, evidentemente. Además esta runa te viene muy bien por la ulti de Kaisa, que tiene esta poca vida y justo le has dado con la W o alguien le ha dado, pues tiras la ulti y apareces así en su espalda, y le revientas hostias. Y lo deleteas. Ya que a lo mejor tiene menos del 40% de vida. Luego en secundaria, en inspiración, cazado mágico y entrega de galletas. Cazado mágico, a los 12 minutos recibes una botas ligeramente mágica gratis, o sea, si no tienes que comprar las botas, así que te ahorras 300 de oro. No puedes comprar las botas antes, eso sí. Pero por cada asesinato de asistencia recibes las botas cuando tienes con las segundas antes. Perfecto. Cuanto tenías las cosas mejor, pero lo bueno es que te otorgan más 10 de velocidad de movimiento adicional, así que ya de por sí corres más. Así que perfecto. Y luego tienes entrega de galletas, obtienes unas galletas de la voluntad eterna cada 2 minutos hasta el minuto 6. O sea, 3 galletitas como máximo. Las galletas restauran 10% de la vida y el mana que te falte. ¿Por qué? Porque Kaisa gasta mucho mana. Y lo bueno, sobre todo es, como va con la build de lágrima y mana mune y luego la muramana y demás, pues al consumir o vender una galleta el límite de mana aumenta un 50% de forma permanente, cosa que le viene muy bien a campeones como Kaisa por la build que os voy a comentar ahora. Y en las chiquititas velocidad de ataque evidentemente porque es una EC, fuerza atable para hacer más daño y se le suele pillar armadura. Que te ha salido mucho AP o el support enemigo es una AP y te va a joder mucho como un Brand, por ejemplo, pues a lo mejor te pida resistencia mágica. Pero se suele pillar armadura. Estos son los principales objetos con Kaisa, ¿vale? Los más utilizados en el mecta actual, que como os sirve a decir, esta build en early es muy pasiva, ¿vale? Se juega con mucha calma. Se empieza con un SPA de Doran y dos pociones de vida, perfecto. Y luego se pilla la grima de diosa. En cuanto tengas 850 de oro, te vuelves a base y te compras la lágrima. Cuanto antes tengas la lágrima, mejor. ¿Por qué? Porque la vas acumulando. Devuelve un 10% el mana gastado, cosa que viene muy bien porque Kaisa gasta mucho mana. Y luego la otra pasiva carga de mana. Oterra 4 de mana máximo al gastar mana. Puede suceder hasta 3 veces cada 12 segundos. O sea, sé que cuanto más habilidades tires y más mana gastes, más mana ganas, por así decirlo, ¿vale? Más mana máximo. Y el límite está en 750 de mana. ¿Vale? Volvís a base y cumplir la lágrima. Y vale, de ahí os pilláis mana mune, que lo que te da es 35 de daño de ataque, 250 de mana, perfecto. Más mana. Pasión única. Asombro. Otorga daño de ataque adicional equivalente al 2% del mana máximo. O sea, sí. Ya sabéis que Kaisa, gracias a la lágrima, va a terminar consiguiendo muchísimo mana máximo. Así que más daño vas a hacer. Y devuelve un 15% del mana gastado. Así que cuantas más W dobles y Qs tire, más mana aterridente devuelve. Y luego está la pasión única. Carga de mana. Otorgan 5 más 5 de mana máximo. Cuanta más mana máximo mejor. El máximo son 750, como os dije con la lágrima. Y lo que pasa es que por cada ataque básico o gasto de mana, puede suceder 3 veces cada 12 segundos. Y al alcanzar esos 750 de mana, se convierte en Mura Mana, ¿vale? Que ya es otro ítem que es, digamos que es como un potenciador. Luego está Gravas de Berser, que te da velocidad de ataque, cosa que le viene muy bien, evidentemente, porque es una DC. Si tienen mucho CC el equipo enemigo, tienen mucha ralentización y más, pues te pillas las botas de mercurio. O por si tiene mucho AP, porque te da resistencia mágica y encima te da tenacidad. Reduce un 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, cegra, cambio y forma y movilización. Pero yo os aconsejo, evidentemente, si véis a AC, Gravas de Berser. DS le suele pillar la hoja de furia de guincho, 25 de daño, 25 de par de habilidad, ya sabéis que Kaisa hace tanto daño AD como daño AP, por eso mismo en la secundaria os he puesto esto que ahora os explicaré. Y está 25% de velocidad de ataque, cosa que le viene muy bien, cuanta más velocidad de ataque Kaisa mejor por el tema de la pasiva. Y luego la pasiva, los ataques básicos influyen 15 de daño mágico a golpear, perfecto, cuanta más velocidad de ataque más básico vas a dar y entonces más daño mágico vas a hacer. Pasiva única de últimas palabras, obtienes un 15% de penetración de armadura, lo que hace esto es ignorar la armadura del enemigo, así que cuanta más armadura tenga más la ignoras. Pasiva única de disolver, obtienes un 15% de penetración mágica, lo mismo pero con la resistencia mágica, cuanta más resistencia mágica tenga el enemigo, más se le ignoras. Esta está muy bien sobre todo contra tanques. Y luego está la pasiva única, los ataques básicos otorgan un 8% de velocidad de ataque durante 5 segundos, lo cual está rotísimo con ella por el tema de la pasiva como les dije. Se acumula hasta 6 veces y con además de acumulaciones obtienes el Agincho y el Agincho. Cada 3 ataques básicos los efectos de impacto se activan 2 veces, es que es una salvajada, terminas reventando. De ahí que al final se le pille final de filo infinito que diga, ahora que ahora lo explicaré. Daidiente Nashor, 50% de velocidad de ataque, más velocidad de ataque aún, y 80% de poder de habilidad, ¿vale? Gracias al poder de habilidad termina haciendo bastante burst, ¿vale? Porque sí que es verdad que tiene daño, ¿no? Daño de ataque, luego esto te da también daño de ataque, no mucho pero un poco. Pero gracias a la P metes unas hostias que flipas, entra cuyla W, pero que flipas. Y luego te da la pasiva única, 20% de reducción de afirmiento, cuanto antes tengas las habilidades mejor. Y pasiva única, los ataques básicos infligen 15 más 15% del poder de habilidad, por eso mismo ya solo con este 80 de poder de habilidad quitas bastante de daño mágico. Y lo bueno es que tienes tanta velocidad de ataque, que gracias a la pasiva y a Guinsoo terminas quitando una bestialidad más, así que... Luego está Duralkan de Runan, 40% de velocidad de ataque, más velocidad de ataque aún, perfecto. 25% de probabilidad de impacto crítico, que este impacto crítico le va muy bien por el tema de lo de los efectos y el impacto se activan dos veces, ¿vale? Luego tiene 7% de velocidad de movimiento, cuanto más corras mejor, eres una F. Y pasiva única, furia de viento. Al usar ataques básicos se disparan rayos a un máximo de los enemigos cercanos al objetivo, y a cada uno le infligue un 40% del daño de ataque. Daño físico, los proyectiles pueden realizar impactos críticos y provocar efectos de impacto, los proyectiles. Vale, lo bueno es que tú disparas a un enemigo, ¿vale? A un minion. Pues si hay dos minions o un campeón, al lado de ese minion reciben una flechita que les causa menos daño, pero les causa daño. Para farmear oleadas es la hostia. Tú te pones, das al minion del centro y das a los que están a los lados, a los dos minions que están a los lados. Para farmear es la hostia. Entre la Q, te metes en el medio, entre la Q y algún básico, ya te farmeas casi toda la oleada. Y como último, fin infinito. 80p de daño de ataque, perfecto, porque esto te da 80 de poder de habilidad, pues ahora vamos a por el daño. 80 de daño y 25% de probabilidad de impacto crítico. Por eso mismo es la hostia encima, el impacto crítico entra dentro de las flechitas que lanza el huracán de Runant. Por eso mismo está tan roto. Y lo mejor es la pasiva única, los impactos críticos infligen 225% de daño en vez de 200, así que encima infligen más porcentaje de crítico. Flipas. Esta la voy muy bien más utilizada. Luego hay objetos como el ángel de la guarda, que hay muchas veces que se lo pilla, daño a la madura, pero se lo pilla por la pasiva. Cuando te matan, vuelves a la vida a los 4 segundos con 50% de vida básica y 30% de mana máximo. No está mal, la gente se lo pilla. Un truquito con él es, tiene 300 segundos de enfriamiento la pasiva. Este objeto, si ya no tiene la pasiva, si te ha matado, es una mierda, no sirve. Así que lo vendéis, os compráis a lo mejor otro ítem, como el filo del infinito de la mejorpa. Y cuando pasen esos 300 segundos, volvéis a venderos el objeto y compráis ángel de la guarda. Pero vamos, yo aún así suelo pillarme siempre esta build. Ángel de la guarda es por si te hace mucho focus, si va mucho a por ti, si te está reventando, si tienen campeones de mucho boost, como un Rengar, un Kha'Zix, un Aleblanc, cosas por el estilo. Y luego tenemos estos dos objetos que son AP, vale, sombrero, mortalidad y rabadones para hacer mucho daño. 120 deporte de habilidad y aumento un 40% de habilidad. Ya sabéis que hay habilidades de Kha'Zix que hacen daño tanto AD como AP. Vale, reload de arena de zonía, 75 deporte de habilidad, 45 armaduras, 10% de reducción de enfriamiento. Cosa que le viene bien. Y luego está activa la estasis, que es, tú activas el objeto, te vuelves, pues eso, te haces dorado y no te pueden ni atacar, no te pueden mover, no pueden lanzar ningún tipo de summoning, nadie te puede curar, nadie te puede, nada, no puedes hacer nada en esos dos o cinco segundos. Está bien, pues yo que sé, a lo mejor si te hace mucho boost y tal, te tiras el zonías y gracias a esto, pues aguantas un poco más. Y entre la invisibilidad de la propia E más el zonías, pues puedes aguantar bastante más. Más luego la ulti, te desplazas, aguantas más aún, más el escudo que te da la ulti, aguantas un poquito más y tal. Pero vamos, yo sinceramente está la build más utilizada en el meta actual y es la que yo os aconsejo. Estos son los campeones que hacen counter a Kha'Zix y a los que Kha'Zix hace counter. Y estos son otros campeones que hacen counter a Kha'Zix y a los que Kha'Zix hace counter. ¿Por qué pongo de todas las líneas? Porque siempre es bueno ya no solo saber qué counters tienes en bot, que ADC o contra que ADC o contra que support va mal, sino también es bueno saber contra que mid, contra que top, contra que jungla y sobre todo contra que mid, porque también se juega con Kha'Zix, ¿vale? Que se suele pillar la misma build. Bueno nada más chicos, hasta aquí la guía, espero que hayáis aprendido algo, espero que os haya sido de utilidad. Ya sabéis que agradezco de corazón los likes, los comentarios, dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga traiendo. Recordaros también que tengo un canal secundario, ¿vale? Os los dejo un link en la descripción, se llama Curiosideas con GOP. Y poco más que comentar, no tiene nada que ver con el LoL, ¿vale? Y poco más que comentar chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente.